Hola, ¿cómo estás? Este vídeo lo voy a hacer diferente. Quiero explicarte exactamente lo que se llama la cara B de un lanzamiento en internet. Es decir, el lanzamiento de un curso, de un producto, de lo que te venga a la cabeza. Voy a explicarte exactamente mi experiencia en estas dos últimas semanas que he sacado la segunda edición de mi curso de cómo vender en Facebook y te voy a contar diferentes aspectos que a lo mejor, seguramente, nadie te lo ha acabado de contar y se queda siempre en el tintero, etc. Así que venga, empiezo. El primero de ellos es muy claro y es el tema de la planificación. Seguro que te suena como muy general y muy aburrido, pero si no planificas un lanzamiento durante por lo menos dos o tres meses antes, no vas a llegar. Te va a pillar el toro seguro. ¿Por qué? Primero de todo, tienes que preparar el lanzamiento. Es decir, si vas a hacer diferentes vídeos, si vas a hacer webinars o lo que sea. Y eso ya requiere muchísimo trabajo. A eso se suma que, por ejemplo, si te pasa como a mí, yo me dedico también, trabajo con mis clientes. Entonces, a trabajar con mis clientes, pues tengo que dedicarle trabajo a mis clientes y al curso. Entonces, es muy, muy potente todo el trabajo que tienes por delante. Aparte de ir completando el curso, ir haciendo el producto o lo que sea que vas a vender. Otro punto fundamental es que si tienes claro lo que quieres hacer, lo hagas. No hagas caso de cualquier cambio de última hora ni cualquier otra cosa. Yo en todo momento tenía claro lo que iba a hacer, aunque a lo mejor algunas cosas mejoraría, pero siempre en todo momento creía hacer una cosa de una forma, con los webinars, los vídeos que hice de lanzamiento del curso gratis. Todo eso, pues yo tenía claro que quería hacerlo, así que seguí haciéndolo. A pesar de que a lo mejor escucharas de, yo que sé, que te dijeran, ah, pues haces esto, haz lo otro. Nada. Si tienes previsto una cosa, implementala, termina y cuando termines, entonces dices, ah, pues me ha dado resultado, no me ha dado resultado. Luego, otro aspecto fundamental de esta cara vez de un lanzamiento es que recibirás una cantidad de emails bastante importante. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor no entra del todo en el curso gratis y ofrece un curso gratis, gente que tiene problemas para acceder al webinar, gente que se quiere apuntar al webinar pero no sabe la hora que es, gente que se ha apuntado al webinar pero no sabe si puede ir, que se le va a mandar a repetición. Estos son solo algunos de los, todos los mails que he ido yo recibiendo y que vas a recibir tú si haces un lanzamiento, tanto de un curso como de un producto o de lo que sea. Si empiezas a crear muchísima notoriedad e invertir mucho en promoción y promoción en promoción, pues llega a muchísima gente, entonces al llegar a muchísima más gente, pues recibirás muchísimos mails, etc. Y otro punto fundamental que me parece muy curioso y que seguramente no te has planteado son el tema de los insultos. No sé por qué pero yo he recibido, pues no te digo muchos, pero sí tres o cuatro y de forma continua. Incluso gente que decía que yo estaba timando o etc. Bueno, a lo mejor esa gente había tenido un problema al acceder al curso, pero la gente prefiere criticar de forma directa antes de mandarme un mail y decir oye, me he apuntado a tu curso y no me he recibido nada. Porque a lo mejor hay algún problema con el mail que te diste de alta o lo que sea, ¿no? Pero eso no tienden a eso, sino lo que tienden es a criticar, etc. ¿Por qué? No lo entiendo, nunca lo entenderé. Yo creo que es más fácil hacer eso que mandar un mail y preocuparte e interesarte. Y luego aparte tienes otro tipo de cosas como estarás viendo, pues también otro tipo de cosas como fotos o cenas me han mandado. Que sí, la estoy poniendo aquí, pero todo esto que estás viendo lo he capado muchísimo porque no quiero que se vea bien por respeto a sus derechos, a pesar de que ellos no respetarán ningún tipo de nada. He recibido bastantes formas curiosas de cómo la gente al final no sabe atajar bien un problema y si tienes un problema, pues escríbelo a la persona que seguramente pues habrá una solución y habrá una explicación. Y estas han sido todas las conclusiones que me han llegado de la cara B de un lanzamiento. Es decir, todo lo que yo he visto que en diferentes cursos y gente bastante respetada dentro del sector pues hablan sobre el tema de los lanzamientos. Pero estos puntos, pues después de haberlos vivido, pues se ven muchísimo más. Y creo que es fundamental que tengas claro, pues bueno, todo lo que aquello que viene de una cara B, de un lanzamiento que no te cuentan pues por ejemplo el tema de organizarte, te lo cuentan, pero no sabes hasta qué te pones, que realmente es muy importante. Aparte de que también se une, que yo que sé, que vas a recibir una cantidad de mails impresionantes o el tema de los insultos, que tampoco te lo dicen, o lo que sea. Si tienes cualquier tipo de duda, pregunta, si quieres comentar algo sobre el vídeo, pues me lo dejas justo aquí abajo y yo te responderé pues lo antes posible y lo que sea. Tanto si me ves en Facebook como si me ves en YouTube. Acuérdate que mi web es comoganarseguidores.com y si tienes cualquier duda o insultos no, cualquier duda me lo mandes a info arroba comoganarseguidores.com y ya sabes que nos vemos en el vídeo de mañana. Chau!